El tiempo de la libertad El tiempo de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, de los pueblos migrantes, de los pueblos que viven en las ciudades, de los pueblos que viven en la ruralidad. Llegó el tiempo de los pueblos que luchan por la defensa de la vida en todos los rincones de nuestro planeta tierra. El tiempo de la libertad El tiempo de la libertad Es la hora de las pueblos indígenas La hora de las pueblos La hora de la libertad La hora de las pueblos en las ciudades y en las pueblos en el país El tiempo de la libertad Las empresas que envenenan a la tierra, las empresas que contaminan nuestras aguas, las empresas que despojan a nuestros pueblos, las empresas que roban los patrimonios históricos y culturales de los pueblos indígenas, las empresas que están cometiendo ecocidios y etnocidios en los territorios indígenas. Es la hora de nos defender contra las empresas que en nuestro país se despejan, que despejan nuestra tierra, que despejan nuestro agua, que despejan nuestra gente. Venimos desde la península de Yucatán, que está amenazada por un tren que no es maya, que está amenazada por un tren que despoja a nuestros pueblos, que nos roba nuestro territorio y que trae en sus vagones la muerte y el exterminio de nuestros pueblos. Venimos desde la península de Yucatán. En los vagones de ese tren, mal llamado maya, correrá la carga agroindustrial, que nos está dejando. Sin agua, que está acabando con la tierra para nuestro maíz nativo. Con los vagones de ese tren neocolonial, llegarán ciudades turísticas que devastarán el medio ambiente. Ciudades turísticas en donde los mayas solo somos servidumbre. En los vagones del maíz, en los vagones de mayas, que nos hagan más que nos hagan. que se destruen la tierra, así que no podemos construir el maíz de la base de nuestro indígena vida. Con este neocolonial vehículo, vienen grandes ciudades con proyectos turísticos, que se destruen el mundo, ciudades en las que nosotros indígenas solo pensamos como servidores. Con los vagones de este tren de muerte, llegan también termoeléctricas, parques eólicos, parques fotovoltaicos, parques industriales, que explotan los recursos naturales que para nosotros son la vida y que para nosotros los pueblos son espacios sagrados de nuestro territorio. En los vagones de este trener de muerte, vienen también de airearme, de aire beings y solarparks, que serán nuestras ressigenes, nuestros recursos uscite, que serán nuestras vidas. con los vagones de este tren se roban nuestra lengua, se roban nuestra cultura, nuestra ritualidad, se roban lo que para nosotros es sagrado y simplemente se lo llevan para ser parte de los aparadores turísticos en las regiones en donde los turistas con su dinero pueden pagar por las experiencias ancestrales de los pueblos y en donde nosotros solo estamos destinados a recibir las migajas o las limosnas de aquellos turistas y de aquellas empresas que nos envía y que nos impone el sistema capitalista. en este lugar, en este lugar, en este lugar, en nuestro futuro, en nuestro espíritu, en nuestro paisaje, en nuestro isnos municipios. Y por eso Los pueblos mayas, los pueblos del Congreso Nacional Indígena, decimos no al mal llamado Tren Maya, fuera las empresas que son cómplices de los robos, de la extorsión y del despojo que vivimos. No queremos un tren etnocida, no queremos un tren colonial, no queremos a las empresas que explotan nuestro territorio. Hoy decimos no al tren mal llamado Maya y fuera la Dolce Van del territorio Maya. Y por eso decimos, los pueblos mayas, los pueblos del Congreso Nacional Indígena. No al tren mal llamada Maya. Y fuera de la Dolce Van del territorio de nuestro territorio. ¡Aplausos! Compañeros, compañeras, compañeroas. Esta lucha es una lucha por la vida, es una lucha por la defensa de la Madre Tierra, por la defensa de la dignidad y de la libertad de nuestros pueblos. Esta lucha es una lucha por nuestras nietas que vendrán y también es una lucha por nuestras muertas, es una lucha por Samir Flores, es una lucha por Betty Cariño. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Marchemos pues, compas, en esta manifestación, hombro con hombro, con la dignidad por delante, con la seguridad de que nuestras voces harán retumbar esos cristales de aquellos edificios que esconden toda la riqueza saqueada de los pueblos del mundo. ¡Aplausos! Also, compas, marchieren wir heute auf dieser Demonstration, Schulter an Schulter, voran in Würde, so dass unsere Stimmen die Gläser dieser Gebäude zum Klirren bringen werden und die Gebäude, in denen der Reichtum dieser Welt gestohlen wird, niedergehen. Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! Marchemos con la seguridad de estar sembrando esas semillas de resistencia, de esperanza, de rebeldía. Aplausos! Marchemos con la seguridad de que nuestra voz, nuestra palabra, tendrá un eco en toda la tierra. Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Pedimos también que se nos respete la vida, porque sabemos que la vida nos la están quitando por medio de todo el daño que se le está haciendo a nuestra madre tierra. Esta madre que nos está llamando y nos está diciendo, ya basta de tanta contaminación, ya basta de tanto saqueo que le están haciendo a esta madre tierra. Y que nos está hablando a todos en general, a todo el mundo, y sabemos que así como estamos nosotros ahorita, hay muchos países que también piden justicia, piden que se les escuche, pero sabemos que se hacen sordos todo lo que se llama capitalismo. No quiere ver el sufrimiento de los indígenas y de los que sufrimos pidiendo justicia por nuestra madre tierra. ¡Gracias! 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 Gracias! Y la madre responde con nosotros, dice que es suficiente con la Contamination, es suficiente con la construcción de la madre, y dice que es todo en esta mundo. Y así hay muchas personas que ya se encuentran en la Iglesia, pero sabemos que todos los que llegan a la capital, no escuchan y los ojos de la cabeza. Y que hasta ahorita no hay justicia para esos compañeros. Y así como hay en México, hay en muchos países que también están pidiendo justicia, que se nos respete y que no nos anden señalando y diciendo que andamos haciendo estos movimientos porque somos comprados, que somos, que nos han conquistado, nos han dado un dinero para andar diciendo que no queremos el Tren Maya. Gracias. Sie sperren uns ein, sie ermorden uns und es gibt noch immer keine Gerechtigkeit für die Genossinnen. Und jetzt werden wir gleich losmarschieren. Also reite euch gerne ein.